Hey muy buenas amigos y amigas que tal, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Ractor en este caso estamos en el cuarto video me parece de la serie para crear nuestro propio mob que bueno, estuvimos tocando el tema de Blockbench y en este video tenemos que programar el resource pack para nuestro mob y quiero que vean que en el video anterior teníamos nada más la carpeta animation texture y la carpeta entity no, y la carpeta models y quiero que vean que ahora yo tengo muchísimas carpetas más bueno, lo que hice para que el tutorial no sea de una hora prácticamente es configurar ya el resource pack y lo que voy a hacer es ir orden por orden mostrando las cosas que agregué para que ustedes lo vayan haciendo si tienen alguna duda, pausen el video y pueden copiar el código directamente del video y lo hacen así en primer lugar necesitamos vamos a ir por orden en la carpeta texture que tenemos nada, está igual que la otra vez la carpeta entity y nuestro archivo suricata.png solamente eso teníamos en la carpeta models otra carpeta entity y acá tenemos nuestro suricata.geo que ya verificamos que el id sea geometry.suricata perfecto perfecto y teníamos la carpeta animations con el suricata.animation.json y habíamos animado idle, attack y move bien ¿qué vamos a hacer ahora? en primer lugar yo recomendaría que hagan la carpeta text esta, ven? la carpeta text la abren y acá hay un archivo que se llama en-us en mayucula.lang que esto es para el idioma inglés pero es el idioma por defecto cuando por ejemplo si ustedes tienen minecraft en español y juegan un addon que no está traducido lo que va a hacer es que va a venir a este archivo de en-as en español en inglés porque es como el de defecto entonces lo vamos a abrir ahí está a partir de ahora voy a a ver el programa se ve horrible así gigante pero lo voy a hacer así porque sé que los videos míos como que si lo venden desde el celular no se puede leer bien y sé que hay muchos suscriptores que leen desde el celular entonces bueno voy a empezar a hacer zoom y eso para que lo puedan escribir bien ¿qué tenemos acá? tenemos en este archivo de texto tenemos item punto spawned es decir el huevito del spawn que tenemos en creativo que nos va a aparecer en creativo punto entity es decir que este spawned lo que va a crear una entidad y luego tenemos el id que como ven lo estoy seleccionando y acá abajo también lo tengo el id del addon ¿qué cuál es? bueno en mi caso yo le puse mi addon pero depende del addon que ustedes estén haciendo podría ser addon de comida o no sé por ejemplo en mi caso mis addon son los weapon definite animation campfire cosas así ¿no? en este caso para el tutorial es mi addon dos puntos el nombre el id del objeto en sí en este caso es suricata porque es una suricata entonces le pusimos suricata punto name y acá en el igual tenemos suricata ¿bien? este suricata es lo que va a aparecer y luego abajo tenemos el entity punto my addon el entity y tenemos también id del addon id del objeto y tenemos el nombre que va a aparecer que vamos a ver nosotros ¿por qué tenemos dos? este de arriba lo que hace es que le pone el nombre suricata al spam es decir al huevito que aparece en creativo y este le pone el nombre suricata cuando por ejemplo si queremos hacer un barra summon para invocarlo con comandos va a aparecer suricata algunos me habían preguntado como hacía para que el mob tenga color o el item tenga color en el nombre y es muy fácil si yo pulso mantengo pulsado alt y pulso 0, 1, 6, 7 en el teclado numérico me va a salir este símbolo especial de minecraft y este símbolo especial la verdad que no entiendo por qué notch se complicó tanto con este símbolo lo que va a hacer es que si lo selecciono y pulso por ejemplo 1 me va a aparecer un color pulso 2 me aparece otro pulso 3 me aparece otro si pulso L me va a aparecer como en bold ¿no? entonces teniendo este pequeño símbolo podemos agregarlo antes de nuestro nombre y si por ejemplo le pongo un 4 la suricata va a aparecer en rojo el nombre entonces lo voy a dejar así bien perfecto ya tenemos una cosa menos voy a volver a achicar el visual studio tenemos el nombre de nuestra suricata en nuestro text ¿qué otra cosa tenemos? tenemos el zoom vamos a ir por partes bien tenemos ya el nombre de nuestra suricata vamos a hacer un render controller que es render guión bajo controllers la carpeta y el render se llama mi addon.json en mi caso yo recomiendo que pongan el id de su addon no sé por qué me están dando tan mal visual studio también no sé si debe ser la computadora voy a hacer así para que lo puedan ver bien y este es nuestro 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 render que mucha gente me manda de que no hacen un mob y les aparece transparente bueno acá está el problema el render muchas veces es uno de los problemas más comunes y acá está este antes que me digan no rectorice todo porque me pasa un montón esto rectorice todo al pie de la letra y no me anda no hiciste todo al pie de la letra algo hiciste mal porque a mí en todos mis addons lo tengo igual que lo muestran los videos y me funciona y a mí si a mí me funciona y a mucha gente le funciona y justo a vos no es que algo estuviste mal vos lo digo porque muchos me han incluso me han dado dislike diciendo ay es que el video no funciona no el video funciona vos hiciste algo mal pero bueno este es el render controller ¿qué tenemos? bueno la versión 1.8.0 que acá a veces funciona bien y funciona mal en algunas cosas por ejemplo en ítems en vez de usar la 1.8 muchos usan la 1.10 yo recomiendo que prueben porque por ejemplo yo he probado y el render control a mí con 1.8.0 me anda en ítems por ejemplo a mí me funciona el 1.10 si uso 1.8 no me anda y en alguna que otra cosa me funciona el 1.16.100 ¿si? a veces entonces cuando vean que hicieron todo bien y no les anda prueben esto del format version porque a veces puede ser esto yo en mi caso lo voy a dejar en 1.8.0 acá tenemos el id de nuestro render que es controller.render.myadon miadon es el id del addon no tenemos la geometría geometry.default los materiales el material default y la textura es la default tengo un video en mi canal que se llama texturas diferentes que ahí modifico el render para tener varias texturas de un mismo modelo entonces si ustedes tienen varias texturas de su mob y quieren que al spawnearlo genere diferentes texturas pueden ver ese video voy a ponerla ahí bien tenemos nuestro render ahora lo que quiero voy a crear la carpeta entity la van a crear acá tengo suricata.entity.json la voy a abrir bueno acá empieza el lío del código voy a ponerle así primero lo voy a poner así para que ustedes puedan pausar el video y lo puedan escribir pausen el video escriban todo el código tal cual y luego cuando ya lo escriban tal cual modifican también para la gente celular voy a hacer un zoom para que lo puedan ir viendo si vayan frenando el video si y bien ahora vamos a ir por partes bien tenemos como lo que les contaba anteriormente en mi controller tenemos 1.0.8 pero acá en la en el entity de la carpeta entity tengo el 1.10 yo lo puse en 1.8 y a mi no me funcionó todo este mismo código lo puse en 1.8 y no me andaba en 1.10 si así que por eso lo comparto de esta manera que tenemos acá bueno estamos indicando que la que Minecraft es una entidad de Minecraft un client entity y algunos me preguntan por qué es client y por qué no es entity solo client entity es porque como Minecraft es un juego multiplayer los mods y los jugadores y demás siempre son clientes no es el servidor entonces por eso se siempre se identifica el tema de client entity es por un tema del online tenemos la descripción bueno esto ya lo expliqué en muchos tutoriales y no me quiero explayar mucho pero más que nada para que les sirva identificador tenemos mi addon el id del addon y el id del objeto que es suricata y como siempre recalco por favor verifiquen bien los id como ven el id del objeto es suricata y en el de texto también es suricata si entonces verifiquen bien eso materials muchos dejan acá en entity muchos dejan en entity algunos por ejemplo los que quieren que los ojos sean brillantes usan spiders yo por ejemplo en mi caso uso B el de la abeja porque a mi me funciona y cuando quiero poner plano en el modelo un plano me funciona el default B entonces en mi caso a mi me funciona pero si no les anda también prueben en cambiar a spider a cambiar a zombie que también depende de su modelo capaz que el default es mejor dejarlo en zombie pero bueno yo lo voy a dejar en el de la abeja acá en texturas estamos indicando que la textura de mi suricata está en la carpeta texture dentro de entity y dentro está la carpeta suricata ven voy a venir para que lo verifiquen textures entity tenemos el archivo suricata punto png pero como ven no es necesario poner geometry bueno tenemos el default y tenemos geometry punto suricata este geometry ya lo habíamos verificado que era este otra cosa recomiendo que el código que yo voy viendo no lo cambien de orden si yo lo muestro de esta manera es porque a mi me funciona y es más los invito descarguen mis addons verifiquen que el código es igual para que vean que no miento porque me he dado cuenta que a veces uno me pasaba con esto del spawn es que yo a veces si lo ponía en vez de ponerlo abajo lo pongo acá arriba no me andaba no me andaba el modelo no sé por qué pero bueno en este orden a mi me está funcionando si ven que su entidad es invisible ya les expliqué en el video anterior verifiquen la identidad la idea del modelo porque a veces puede estar mal no por su culpa sino por blockbench capaz que en vez de suricata pusieron suricatas o lo escribieron mal o blockbench lo cambió el script esto es para el tema del animation controller ahora lo vamos a hacer y este animation el script tiene el script se va a llamar animate ¿si? y este script animate va a contar con un controlador que se va a llamar walk controller que se va a encargar de las animaciones cuando nos movamos y de un attack controller que se va a encargar de las animaciones cuando ataquemos ¿si? acá tenemos que especificar nuestras animaciones ¿si? ¿y cuáles son? bueno primero indicamos que el walk controller ven que en visual studio code por eso yo lo recomiendo para programar los addons de minecraft cuando yo selecciono me va marcando arriba para verificar que tengo el idea igual ¿ven? tengo el mismo idea el walk control me está indicando que es el controller .animation .suricata .walk ¿si? y el attack controller es lo mismo controller .animation .suricata .attack ahora se los voy a mostrar bien no se apuren si no entienden bien esto ahora cuando lleguemos al animation controller lo van a ver bien y luego aquí indicamos las animaciones tenemos la animación de ataque ¿cuál va a ser? animation .suricata .attack ¿y este idea de dónde lo sacamos? uy me fui para cualquier lado este idea de dónde lo sacamos bueno de la carpeta animations como ven suricata .animation estas son las animaciones de blockbench y como ven esto lo habíamos visto en el video anterior tenemos la animation .suricata .idle animation .suricata .mov y animation .suricata .attack estos id son los que estamos indicando acá la animación de ataque va a ser este id la animación de idle va a ser de idle va a ser animation .suricata .idle que es como estar quieto y la animación de moverse es decir la de move va a ser animation .suricata .mov estos id son los del animation ¿si? bien luego necesitamos un render controller ah importante quiero que vean que cada vez que indicamos algo lo dividimos por comas si yo la saco van a ver que me lo marca ahí con un error hay que poner com el render controller es este controller .render .miaddon y este id de donde lo sacamos del controlador que les mostré anteriormente es este de acá ¿si? controller .render .miaddon es el mismo que este por eso por eso es muy es muy fácil que cuando ustedes ponen su addon la primera vez no les funcione el mod porque como son tantas cositas tantos id es muy probable que se equivoquen y es normal a mi me pasó mil veces me sigue pasando pero bueno ya sabiendo como arreglarlo es cosa de ir verificando y luego tenemos el spawn egg ¿qué es esto? bueno es el huevito que aparece en creativo para nuestro 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 por ejemplo si alguien está haciendo un mapa poder indicar el agarrar el huevo del mod y poder invocarlo y quiero que vean que el color me pone base color y overlay color ¿qué son estos dos colores? el base es el color de fondo y el overlay son como esos pequeños puntitos que tiene el huevo ¿de dónde lo sacamos? bueno este id yo en este caso lo pueden sacar de photoshop de paint de cualquier editor de códigos html yo en mi caso en mi caso estoy usando la página htmlcolorcode.com y como ven acá puedo seleccionar por ejemplo vamos a seleccionar un amarillo mostaza por ejemplo este y el numerito este que está acá lo vamos a copiar y voy a hacer que el color de fondo sea ese ¿bien? y por ejemplo voy a elegir un verde radiactivo un verde bien clarito así verde fosforito y este verde voy a copiar el código y lo voy a poner y esto lo vamos a ver luego en nuestro addon cuando esté terminado lo vamos a ver ah importante ¿de dónde saqué toda la información para esto? me había olvidado lo iba a mostrar al principio del video y me olvidé toda esta información la saqué de bedrock.dev la van a tener en la descripción por si quieren darle un vistazo como ven acá está todo el código que nos comparten ¿sí? y ahí miren toda la información que tiene ¿ven? tenemos por ejemplo si está en la nieve nos ponen ejemplos de código si está Starget y demás acá ustedes pueden ir copiando código o ir probando cosas la verdad está bastante divertido porque se pueden lograr cosas muy raras pero bueno que lo sepan que está en la descripción y les doy los créditos a ellos y nada ese va a ser nuestro suricata.entity estoy viendo que ya vamos 17 minutos pero bueno es largo de explicar pero bueno ya tenemos nuestro suricata.entity ¿qué más nos falta? en la animation controller para que se muevan las animaciones ¿y dónde están? bueno en la carpeta animation-controllers la abrimos acá tenemos un archivo json que se llama suricata.animation-controllers lo vamos a abrir y bueno acá voy a primero voy a dejar así no pasa que no lo van a ver nada vamos a hacer algo lo voy a dejar así frenen el video copien todo de nuevo igualmente esto está en la página frenen el video copien esto yo ahora voy a ir moviendo el código pasa que es mucho lío el tema de las llaves los corchetes pero bueno nada frenen el video copienlo ahora voy a hacer un zoom para la gente que está en celular ahí y bien vamos a ir explicando ¿qué tenemos acá? format version de nuevo 1.10.0 es la que me está funcionando a mí actualmente tenemos id primero el controlador del ataque controller.animation.suricata.attack y este id ¿cuál es? este de acá como ven el controlador del ataque es este controller.animation.suricata.attack y es este de acá bien tenemos el primer estado que va a ser default y nuestra transición que se va a llamar attacking este id de attacking es el mismo que tenemos acá abajo y esto estamos diciendo que es cuando el mob está atacando ¿sí? es decir cuando estamos dentro de los mobs son como tenemos por ejemplo el micrófono es un mob y el micrófono alrededor tiene como una par invisible que cuando vos entrás le indica al mob que estás en su rango entonces te puede atacar y te puede ir a buscar para atacarte entonces cuando está te puede ir a atacar tenemos el attacking que es este id como me lo va marcando tenemos una transición para las animaciones que pase de la animación que está actualmente pase a la animación de ataque y si este valor lo vamos modificando podemos hacer que la transición en vez que sea de golpe podemos hacer que sea como un poco más en vez de estar parado y haga así de golpe moverse haga como un lento así es raro de explicarlo tienen que probar en animation estamos indicando que es la animación attack y este id de attack cual es adivinaron este id de acá ven como se van uniendo todas las cosas que parece difícil pero no se van uniendo todas las pequeñas cositas se van uniendo este attack va a tener una transición y como ven es lo mismo pero quiero que vean este símbolo que significa es cuando no está atacando ven cuando ponemos este símbolo estamos indicando que no en realidad no es que no es lo opuesto es decir como esto es como un bull que es verdadero o falso esto estamos indicando si es verdadero que está atacando pasa esto entonces después que pase esto va a ser si no es verdadero ven por eso estamos indicando ese símbolo es raro de explicar luego tenemos el control punto animation punto suricata punto walk que este id ya les dije es el de arriba ven punto walk tenemos un estado inicial que es standing que es como esperando ¿no? y este id standing como ven me lo está marcando abajo es con la transición va a usar la animación idle y esta animación de idle ¿cuál es? la de acá la animación de idle es estar parado ven como que mira alrededor y demás luego acá tenemos una transición la transición se va a llamar mover como ven me la está indicando acá abajo y cuando va a ser esta transición de mover bueno está diciendo cuando el objeto modifique la velocidad de movimiento move speed cuando se modifique la velocidad de movimiento es decir cuando la velocidad de movimiento sea mayor por eso el símbolo de mayor sea mayor a 0.1 va a ejecutar moving ¿y cuál va a ser moving? bueno moving va a ser esta de acá que va a ejecutar la animación de move ven que es cuando ya esté moviéndose y es esta animación de move ven como ustedes indican en el entity indican las las animaciones y los controladores y luego en el animation control lo van modificando parece complicado pero por ejemplo acá lo que estamos haciendo es si la velocidad del jugador del jugador no del modelo de la entidad es mayor a 0.1 que es muy poquito pero ya se está moviendo si es mayor a 0.1 va a ejecutar moving y moving va a ejecutar la animación de mover pero acá estamos haciendo lo inverso es decir acá abajo como ven el símbolo cambia y estamos indicando que si la velocidad del jugador es menor a 0.1 quiere decir que está en 0 entonces como que está quieto y si está quieto va a ejecutar standing y standing lo que hace es ejecutar la animación idle es medio complicado entender pero bueno para que sepan con eso ya tenemos nuestro mod pero yo incluí algo extra que mucha gente me pidió y que voy a hacer un tutorial aparte pero bueno se los quiero mostrar también es el tema del sonido tenemos un sounds.json en la carpeta principal que lo voy a abrir ven está cargando de nuevo ya sé que el tutorial se hizo súper largo pero bueno prefiero que sea largo y explicarlo bien a que sea súper corto y no entiendan nada voy a poner así para que puedan copiar el código bien y acá lo que estamos haciendo estamos indicando que es un sonido de entidad que es para entidades y tenemos miadon suricata es decir el mob que sea suricata va a tener eventos que va a ser el evento ambiente va a ejecutar el sonido mob.suricata.say es decir como hablar say es cuando habla cuando muera va a ejecutar el sonido mob.suricata.death si? el sonido este heart es como hambre como es un mob hostil la suricata lo estoy haciendo hostil lo que está haciendo es que cuando el mob te vaya a atacar ejecute el sonido mob.suricata.heart bien y bueno esto del step es pitch estamos indicando el nivel del sonido en este caso es uno pero por ejemplo que es el volumen máximo de hecho un volumen también lo está indicando y por ejemplo podríamos hacer que el volumen del mob step es pasos por si no es en inglés este es como cuando camine estamos indicando que el pitch podríamos hacer que el sonido de caminar se escuche más despacito que el sonido de los que el sonido de los que el sonido de hablar y eso el sonido de moverse en este caso podría haber indicado uno nuevo acá ven pero yo en este caso estos son propios estos sonidos pero yo en este caso puse que use el sonido de el caminar en la nieve y bien nada eso es por ahí lo vamos a dejar así luego tenemos una carpeta sounds que adentro tengo mis tres archivos de sonido como ven es suricata dead suricata heart y suricata save .ogg que es el formato de sonido que acepta minecraft y como podemos hacer estos sonidos bueno pueden usar un programa que se llama audacity que está gratis lo pueden buscar en google ahí es en su sonido o graban su sonido y luego lo pasan a la carpeta como ogg y ya quedaría y aquí tenemos un archivo que se llama sound definition .json lo voy a abrir son muchas cosas ya sé pero bueno me pidieron el video de mobs que yo ya había hecho tiene muchos problemas y nada como mucha gente lo quiere hacer bien al mob por eso quería hacer el tutorial y por más que sea largo pero bueno por eso es la serie esta para ser un buen modelo voy a ponerla así de nuevo para que lo puedan copiar sin problema copienlo sé que son muchas cosas y bien acá que tenemos el form como quieren quiero que vean que el format version en el tema del sonido es 1.14 tenganlo en cuenta yo estoy usando esto y esto es lo que me funciona acá estamos definiendo el mob suricata.se que es el que estamos indicando acá ven el mob suricata.se este estamos diciendo que tiene una distancia máxima si no ponemos esto se va a escuchar siempre esto sirve por ejemplo para el ambiente que queremos que suene en cualquier lado vamos a ponerle que si tiene una distancia máxima la categoría es un mob hostil en sounds ponemos el sonido está en la carpeta sounds barra suricata y en bajo 6 este este id que lo estoy indicando en tres secciones diferentes es este ven suricata y en bajo 6 y aquí tenemos bueno si quiere cargar en la memoria esto recomiendo que esté en true el nombre del sonido tenemos acá bien y lo mismo para abajo mob suricata.deb es lo mismo tiene una distancia máxima la categoría es hostil el sonido es sound suricata-deb y para heart es lo mismo y nada eso ha sido todo es un video bastante largo un video donde vimos muchas cosas que tal vez se pierdan pero bueno como ya les digo hacer mobs no es muy fácil por eso tardé pero bueno como ya les digo siempre cualquier duda me lo dejan en los comentarios o pueden entrar a discord a mi servidor y en mi servidor ahí tienen varios canales y bueno podemos ir hablando entre todos para solucionar errores y demás nada eso ha sido todo espero les haya gustado en el siguiente video voy a hacer va a ser el video de behavior y ya tendríamos nuestro mob para minecraft y bueno nada decir que este tema del sonido es muy complejo y me gustaría hacer tutoriales aparte como también como había dicho de blockbench el tema de las animaciones de moverse y demás también quiero tener un tutorial aparte porque creo que es importante pero bueno por el momento creo que les va a servir para que puedan ir probando ustedes y tocando cositas nada van a tener la página de bedrock dev en la descripción así que nada les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video un saludo y hasta luego